Sin un príncipe azul al que ofrecer las faldas de la patria, los mexicanos en Europa se dedican a lo que mejor se les da, ponerse el pie entre ellos. Al monte Hidalgo disfrutan la alta sociedad parisina sin dejar de vigilarse el uno al otro. En su palacio de Roma, Estrada escupe bilis porque sus compañeros no lo invitan a conocer a los emperadores franceses y él tampoco les va a rogar. El viejo prende la veladora de la cizaña, alza la mirada a la capilla Sixtina. Esta conspiración agarra olor a incienso. Soy Sergio Muñoz y esta es la intriga de las cortes, los murmullos mexicanos. Esta es la grilla francesa. Pelagio Antonio de la Bastida es un hombre brillante, doctor en derecho, culto, buen administrador. Pertenece a la nueva generación de curas que empuñan la filosofía de la sociedad perfecta y resisten las reformas liberales. La Bastida desde el seminario se sabe mover entre lo sacro y lo profano sin ensuciarse la sotana. En 1855, con el apoyo directo del Papa Pío IX y el gobierno de Santana consigue ser el nuevo obispo de Puebla. La diócesis de Puebla es la más antigua de México y además comprende Tlaxcala y Veracruz. Hablamos de mucho territorio, muchas almas y claro, de muchos diezmos. En su juramento antes de tomar el cargo, la Bastida deja claro cómo va a estar el asunto. No venderé las propiedades pertenecientes a mi iglesia ni las daré en modo alguno, aunque en ello consintiera el cabildo de mi diócesis, sin el permiso del romano pontífice. Y si me hiciera culpable de alguna enajenación, me sujeto a incurrir por el hecho mismo en las penas decretadas por la silla apostólica. O sea, la Bastida avisa de una vez. Yo no respondo a nadie más que al Papa. A Santana se le acaba la dictadura con el plan de Ayutla. Los liberales toman el poder. La cúpula católica sabe que esa flota va sobre ellos. Misteriosamente, desde Zacapuáxtla y mismo en Puebla, un cura hace el primer levantamiento contra el nuevo gobierno. El presidente Comunfort tuvo que subirse al caballo y ponerle un estate quieto él mismo a los rebeldes poblanos. Pero el gobierno no lo deja ahí. Los liberales salen a decir que la diócesis apoyó directamente con dinero a la rebelión y presidencia confisca los bienes del obispado de Puebla. Son varios meses de tensión hasta que en un sermón la Bastida se la finta ahí de provocar a la gente contra el gobierno y en Palacio Nacional dicen pues a chingar a su madre. Y con la amable compañía de una tropa, el obispo viaja a Veracruz y lo sube en un barco fuera del país. La Bastida dirá que fue un acto arbitrario, que él no había dicho lo que se le acusa. La verdad es que el gobierno liberal quería un pretexto y el vato se los dio. Antonio la Bastida desembarca en Europa y te lo vuelvo a decir, puede sacar al mexicano de la grilla, pero jamás a la grilla del mexicano. Antonio es de los consentidos del papa por su buena conducta contra el gobierno y su santidad lo premia con muy, pero muy buenos puestos en Roma. El monseñor la Bastida usa su posición, obviamente, contra el gobierno mexicano, influyendo para que el papa, el mismísimo papa, declare que los decretos liberales no tienen validez, prácticamente ordenando a los católicos mexicanos desobedecer a Palacio Nacional. Los conspiradores en Europa intrigan con capas, con motivos escondidos bajo los motivos. Tú y yo sabemos que buscan un príncipe europeo para gobernar México, pero en el peor caso que los llegaran a exhibir, ellos le echan la culpa al villano preferido, Antonio López de Santana. Total, el vato entra y sale de la presidencia, a nadie le espantaría que estuvieran buscándoselo otra vez. Pero a nosotros no nos van a engañar, papá, tú ya conoces a esta gente. Santana está dormido en una meca en Colombia, él ni en cuenta. José Hidalgo cobra por ser secretario de embajada, pero él lo que quiere es estar bien con su amiguita y el marido. Al monte, el hijo de Morelos está marinando un filete y dudo que sea para que otro se lo coma. Pero el mustio de Estrada es diferente. Él es de los llamados ultramontanos, los más mochos de los mochos. Los que los mismos conservadores apuntan y dicen, no, loco de Sabana sí es muy persignado. Por algo tiene su casa en Roma. Los ultramontanos quieren el mayor poder posible para el Papa. La autoridad religiosa siempre, siempre, siempre por encima de la política. Y no te sorprenderá que, como buena señora católica es figurosa, Estrada es amiguísimo de su vecino y compatriota, Pelagio Antonio Labastida. Con la guerra de reforma del otro lado del mar, a los dos les conviene lo mismo. Que el lado liberal de Benito Juárez se caiga de hambre y que el lado conservador gane, pero quede débil y no se le puede imponer a la iglesia ni a nadie. Di que estoy loco si quieres, ¿eh? Pero es curioso que a partir de que Hidalgo platica sobre México con Napoleón y le pasa el chisme Estrada, que es íntimo de Labastida, por esas fechas es que en México la iglesia empieza a soltar cada vez menos billete al gobierno conservador. ¿Coincidencia? Puede ser. Es más, si eso piensas no te lo voy a discutir. Que soy un intrigoso, mucho gusto Sergio Muñoz. ¿Que los intereses en juego son demasiado grandes como para no subestimarlos? No lo dudes ni tantito, ¿eh? Si la grilla francesa es cara, imagínate la romana. Te repito, puede que yo esté loquito, ¿eh? Y relaciono dos chismes que en realidad no tienen nada que ver. Pero sabemos que Labastida mantiene contacto con sus aliados en México, especialmente con otro cura llamado Francisco Javier Miranda. Toda generación mexicana tiene un cura pleitero que sale en los medios. Pregúntale a tus papás hasta tus abuelos. Es más, no lo voy a decir. Yo sé que ya se te ocurrió uno reciente. México siempre tiene uno así. Ese es el padre Miranda. Miranda maneja periódicos que son propaganda de la iglesia. Ha tenido hueso en gobiernos conservadores. Y en la guerra de reforma, Miranda es el ministro de justicia del gobierno conservador. Y de los que sugieren que lo mejor es rascarle a prestamistas europeos, especialmente de Francia. Pues es una coincidencia, ¿eh? Y Labastida nada tiene que ver ahí. Pero también hay coincidencias que tú, conspirándote, las encuentras y las aprovechas para lo que traes entre manos. Ahora sí, que sólo Dios sabe lo que en Roma platican sus hijos, Estrada y Labastida. Pero ya mucha paranoia episcopal de mi parte. Ya para largo este chisme, la verdad no creo que llegue a nada. Pero si surge algo más, ahí te vamos avisando. Te dejo porque después de esto me urge ir a confesión. De mientras, esta ha sido la grilla francesa.